No hay mundo, nadie va para el trabajo, lo de que era chico. Esta vez no fue los choferes. Porque ahorita tenemos otra cosa. Esta vez no fue los choferes. Señores, esto está pasando ahora mismo actualmente la Máximo Gómez. En la Gómez con 27, señores. El público se tiró a la calle. La multitud de gente se tiró a la calle. Los pasajeros, todo el mundo están aquí encendidos, señores. Esto no es cosa de choferes, esto es cosa del pueblo. El pueblo está tirado a la calle. Hace rato que debió de pasar esto, señores. Demasiado abuso contra nosotros. Hace rato que debió de esto pasar, señores. Está todo el mundo.